Leopoldo Alas, Clarín, Adiós Cordera, Cuarta parte, leído por Moisés de las Heras Fernández, Blog Literario Lluvia en el Mar Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y Rosa fueron al Prao Somonte. Aquella soledad no lo había sido nunca para ellos hasta aquel día. El Somonte, sin la Cordera, parecía el desierto. De repente, silbó la máquina, apareció el humo, luego el tren. En un furgón cerrado, en unas estrechas ventanas altas o respiraderos, vislumbraron los hermanos gemelos, cabezas de vacas que, pasmadas, miraban por aquellos tragaluces. —¡Adiós, Cordera! —gritó Rosa, adivinando allí a su amiga, a la vaca abuela. —¡Adiós, Cordera! —pociferó Pinín, con la misma fe, enseñando los puños al tren que volaba camino de Castilla. Y llorando, repetía el rapaz más enterado que su hermana, de las picardías del mundo. La llevan al matadero, carne de vaca para comer los señores, los curas, los indianos. —¡Adiós, Cordera! ¡Adiós, Cordera! ¡Adiós, Cordera! ¡Adiós, Cordera! ¡Adiós, Cordera! Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía, el telégrafo, los símbolos de aquel mundo enemigo que les arrebataba, que les devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas ternuras silenciosas, para sus apetitos, para convertirla en manjares de ricos glotones. —¡Adiós, Cordera! ¡Adiós, Cordera! —Cordera! 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 —Cordera!